Gracias a nuestro control, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo para toda la gente a través de www.radiocronos.com.co Un saludo para todo el mundo y un saludo así super mega especial, bienvenida a toda la gente linda, 30 de diciembre, como pasando el tiempo no? Mañana último día, bueno yo prefiero decir último día o penúltimo día antes de que se inicie el 2015, un saludo para toda la gente, buenos días, buenas noches, en cualquier lugar del mundo, le cuento a todos los oyentes que están en sintonía a esta hora, que locura en Wicca, el día de hoy, los últimos pero son los más poquitos equecos y ese regalazo, le voy a contar a todos los oyentes una situación curiosa, hoy fue una persona que cumple años mañana, entonces de una vez aprovechó el bono y prácticamente lo que compró le salió más que gratis porque cumplió más años que lo que vale el ritual y viene con todos los regalos, no hay muchos equecos, pilas a toda la gente es de muy buena suerte tenerlo mañana por la noche, el ritual de la cabañuela que va del primero al 12 de enero, pilas a todo el mundo a Wicca, una invitación para todos los oyentes, le cuento a toda la gente el primero de enero en la calle 85, debe llamar el talismán amuleto egipcio con una oración egipcia para la buena fortuna del año de la cabra para su vida, vale la pena que no deje pasar esa oportunidad y la invitación es para todo el mundo a partir de las 9 de la mañana, mañana. Le cuento a todos los oyentes de Radio Cordillera de Todelar, que hoy y mañana, vamos a ver si mañana emitimos por la noche, pero a partir del primero de enero el programa no va al aire, estaremos a través de www.radiocronos.com.co y la invitación para toda la gente es para que ingrese a través de su red internet a la emisora Radio Cronos, que quiero aprovechar las gracias a 70 mil oyentes, estos son las direcciones IP, o sea 70 mil conexiones hemos tenido en el mes de diciembre con el arribo ya cuando comenzamos a trabajar con Radio Cronos y abrir líneas telefónicas gracias a los oyentes que nos llaman, una invitación para todo el mundo para que haga la transición, el programa de 7.30, 8.30 de la mañana si sigue, pero por la noche no hay por el momento, así que pilas a toda la gente los invito para que hagan la transición a Radio Cronos, una invitación para todo el mundo, mañana Wicca, la Escuela de la Magia, prepárese donde Junior en la calle 45, el primero de enero, el inicio del 2015, donde Junior, todo lo que ha sido, lo que he hecho a lo largo de casi 30 años, cada primero de enero, este año lo hace Junior, lectura del huevo, cartas, magia, símbolos mágicos, cabalísticos, tanto en los pies como en las manos, para que a todo el mundo le vaya bien, donde Junior, a partir de las 9.00, 8.00 de la mañana, el primero de enero, donde Chispita, en el barrio Venecia, esto es toda la gente del sur de Bogotá, usted puede ir donde quiera, donde Junior, donde Chispita, allí están todas las cosas, también para el inicio del año 2015, en lo que a mí me corresponde, estaré en el programa de Radio Cronos, iniciando el año 2015, a través de la emisora, estaré atendiendo algunas personas con el amuleto talismán, que por agüero, téngalo el primero de enero, si, igual lo puede conseguir en donde Junior, lo puede conseguir donde Chispita, la invitación es para todo el mundo, mañana Wicca, mañana, le recomiendo, no se quede sin el Equeco, el ritual del martes 13, la tarjeta de cumpleaños, que equivale a los años que usted tenga, pues si usted va este año, tiene un año menos, cierto, ah, bueno, una invitación para todos los oyentes, no molesten, nuestro control aquí en cabina, una invitación para todo el mundo, a partir de las 9 de la mañana, 31 de diciembre, estaremos en jornada, horario normal, 5 de la tarde, 6 de la tarde, mañana no está trabajando para ustedes, amigo mío, el 24 de diciembre es una cosa, el primero, el 31 de diciembre, el 31 de diciembre es otra muy diferente, si, porque es el 31 de diciembre, las cosas cambian a las 12 de la noche, no sé por qué mucha gente no trabaja, ni el 31, ni el primero de enero, lo que cambia es un mes, final del mes, inicio del otro mes, inicio de un nuevo año, pilas, ya seamos prácticos y objetivos, por favor, no debería ser así, no, hablando un poquito de las cosas locas, no debería ser el primero de enero fiesta, de verdad, lo digo públicamente, debería ser más motivador, más entusiasta, debería ser algo de oferta, de promociones, en todos los almacenes comerciales, de manejo de muchas cosas, pienso, no, que uno debería iniciar el primero de enero, con una motivación más grande, por ejemplo, todos los almacenes, que quedan con algunos stock, con algunos inventarios navideños, pues se hace un remate, el primero de enero, y debería ser un día, de mucha euforia, porque es el comienzo, es el inicio, es el grado, para comenzar un nuevo año, y hay que comenzarlo muy bien, solamente digo, y bueno, ya en el puente de seis de reyes, pues, se hace la celebración que uno quiera, pero la invitación para la gente, que tenga su panadería, que tenga su restaurante, que tenga un negocio, abra, trabaje, así sea, solo por un ratico, mire, porque los grandes cadenas de almacenes, si abren el primero de enero, los restaurantes del norte de Bogotá, y en algunas ciudades, y los restaurantes, sobre las vías, la gente trabaja el primero de enero, y abre a trabajar, ¿por qué? porque la gente va a trabajar, abre esos días, porque mucha gente no hace nada, pero si les sugiero, que haga algo, intente comenzar bien el año, hágalo por agüero, y la invitación es mañana, todo el mundo, los últimos rituales del fin de año, queda muy poquito, y el almanaque, no sé en qué se desayen, que no se desayen, esto va igual para Cali, para Medellín, en Cali y Medellín, también puede conseguir el talismán, el amuleto, primero de enero, lo puede reclamar el dos, el tres, y la invitación es para todo el mundo, pero le sugiero a los oyentes, que traten de tenerlo el primero de enero, una invitación para todo el mundo, lectura de huevo, lectura del huevo, para mirar el futuro, lectura de las cartas, manejo de energías, limpieza energética, donde Junior, en la calle 457030251, donde Chispita, en el barrio Venecia, en el barrio Venecia, el primero de enero, hago programa a las 7 y media, de la mañana, si señor, si hay operador de radio, en Radio Única, hacemos el programa a las 7 y media, posteriormente, seguimos con Radio Cronos, más tarde con Radio Cronos, más tarde con Radio Cronos, y todo el día, primero de enero, con Radio Cronos, en todo el mundo, el primero de enero, estaremos hablando, de los signos del Zodíaco Tauro, el primero de enero, estaremos hablando, de los signos del Zodíaco, Pegaso, Sagitario, Capricornio, la relación que tienen los signos, con el año 2015, el año de la cabra, la simbología que tiene, el significado, todo esto, el primero de enero, para que comencemos el año, en diferentes apartes, a través del día, la invitación, es para todo el mundo, en cualquier lugar, donde quiera que se encuentre, para que comience, a generar otros cambios, diferentes de su vida, una invitación mañana, para los oyentes, no se quede, sin el ritual, el equeco de regalo, invitación para todo el mundo, hoy fue la locura, en todas las sedes de Wicca, casi no hay, fue tenaz todo el día, bueno, invitación para todo el mundo, ya a partir de las 9 de la mañana, a las sedes de Wicca, Bosa, Restrepo, calle 44, calle 85, Venecia, Cali, la ciudad de Medellín, y a través de Wicca Express, invitación para todo, todo el mundo, mañana, 31 de diciembre, terminamos un año bien, comencemos un año bien, si señor, pilas, con irse a poner a llorar, a tomar, a embriagarse, a pelear, cambia una fecha, nos permite resetear el tiempo a cero, comenzar otro año, colocarle muchísimas ganas al año siguiente, colocarle muchísimo entusiasmo, y comenzar a autoconstruirse uno diariamente, como dice Michael, tenemos 365 oportunidades, para hacer muchísimas cosas del año 2015, pero esto solamente está en las manos de los ganadores, de los que se empeñan, de los que anhelan, de los que le ponen muchísimas ganas a la vida, de los que simplemente buscan hacer su milagro, y no esperar que otros le hagan un milagrito, no de los que creen en otras cosas, sino los que confían en sí mismos, los ganadores, los que se levantan, los que miran, los que buscan opciones diferentes, o sea que mañana, una locura en Wicca, en todas las sedes, a partir de las 9, en punto de la mañana, cuando entramos a la mitad de semana, y entramos al final, de las festividades navideñas, con el cierre del año, pero es mejor pensar, en la apertura del año, en el comienzo del año, el primero de enero, mucha gente trasnochada, enguayabada, aburridos, aburridas, así no se comienza un primero de enero, ni a palo, uno comienza, estando vivo, y colocándole vida a lo que hace, colocándole ganas, cambiando la actitud mental, del pobrecito, ay pobre víctima, como sufre, no pues si, la abandonó un tipo, y se murió, en vida, la abandonó, lo abandonó una mujer, y se murió en vida, perdió un empleo, y ya, no puede vivir más, ah amigo mío, uno tiene que sacar, el guerrero que hay adentro, y no es esperar, a ver, cuando consigo algo, es comenzar, a conquistar el mundo, a partir de ya, de este momento, es inundarse, esa energía mágica, que le permite, a uno manejar las emociones, y bueno, comenzar, y se comienza, por el primer día, la primera hora, y después, se sigue acumulando, pero para eso, se requiere, tener un poquito, de voluntad interior, en su mente, en su cuerpo, en su alma, y comenzar, a proyectarse, hacia el futuro, conquistemos el año, 2015, pero con ganas, con fuerza, no con lástima, ni con melancolía, ni con una tristeza, que no vale la pena, sino con una actitud, totalmente, fuerte, de ese cambio especial, invito a todos, los oyentes, en Bogotá, para que hagan, la transición, a, www, Radio Kronos, tenga su internet, en casa, ahí vamos a tener, muchas cosas, tenemos tres programas, al día, tenemos comentarios, oráculo, a diferentes horas, sueños, interpretación, de sueños, interpretación, de lunares, si, aquí, construimos, su destino, la doctora, del alma, chispita, para que las mujeres, hablen con ella, lo que, bueno, cosas de mujeres, no, si señor, listo señor, nuestro control, aquí en cabina, un saludo, para toda la gente, en cualquier lugar, del mundo, les deseamos, un feliz año, el que se termina, como va a ser, el año entrante, como usted quiera, por eso no le puedo decir, que feliz año, el que viene, feliz año, el que terminó, porque está vivo, y el que viene, métale ganas, póngale muchísimas ganas, póngale muchísimo entusiasmo, pero comience a hacer algo productivo, no se quede simplemente, siendo un lastre, para otra persona, no estire la mano, para que le den, no espere, que alguien venga, darle una limosna, construya su propio mundo, esa es la invitación, de Wicca, la escuela de la magia, para los ganadores, nos vamos a ir, para el break, si señor, ya no pere, tranquilo, no se afane, nos vamos a ir, para el break, y ya regresamos, listo señor, cuando quiera, vamos para el break, y ya volvemos, gracias a nuestro control, retornamos, un feliz año, para ti, un feliz año, para todo el mundo, el que termina, un feliz año, el que termina, el que ya mañana concluye, pero deseos, votos, porque el año entrante, usted le ponga muchas ganas, a la vida, la vida no le va a dar nada, amigo mío, déjese cuento, la vida, y la pachamama, no toman partido, en la libertad, de los seres humanos, eso depende, de cada uno, de las ganas, que le ponga, de como comience, a mirar alternativas, diferentes, como empiece, a buscar, el mejor sendero, todo ya está escrito, en el año 2015, todo lo que va a pasar, en alguna fecha, en algún momento, en algún día, esto lo llevo, diciendo 35 años, para la misma fecha, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos, en el mes de diciembre, del año 2015, o sea, que todo lo que va a suceder, ahí está escrito, pero cuando digo, todo lo que va a suceder, son todas las opciones, de que usted esté bien, o que usted esté mal, o que usted sea feliz, o que usted sea infeliz, de que depende, va a depender, totalmente, de la decisión, que usted tome, a partir de ya, si de pronto, uno cambia su vida, con una llamada, del pasado, aparece alguien, del pasado, por esos impulsos, de la época, desparchada, desparchado, entonces, vamos a ver, cómo está esa persona, hola, uy, qué milagro, tú, cómo estás, no, pues bien, ya es de tu vida, en esa llamada, uno puede llegar, y decir, cuándo nos vemos, o decir, ah, bueno, me alegro por ti, que la pases muy bien, chao, pero ahí es donde viene, la decisión, y ahí es donde, hay que saber leer, las señales, porque puede ser, que uno diga, ven, cuando nos vemos, y ahí empieza su vida, prosperar, vuelve a encontrar, el, el elemento, que le permite construir, salir adelante, proyectarse, en el viaje del futuro, y cambiar su vida, y ser feliz, o puede cometer el error, de volver a caer, en un infierno, que hay que hacer, para saber eso, leer las señales, siempre, las decisiones, que uno tome, en un segundo, pueden llevarlo, a un universo de dicha, o un universo de infelicidad, si, porque usted llega, sale, se encuentra, no, pues camina, y de pronto, se termina en un abrazo, y le dicen a uno, a la semana siguiente, estoy embarazada, tan rápido, lo supiste, si, entonces uno empieza, venga, no se que, si se cuando, el problema, el niño nace, siete meses, uno, uno no sabe, qué hacer, la prueba de ADN, dice que uno, no es el papá, si, a dónde va a llegar la vida, a dónde se le fue la vida, por una llamada, pues amigo mío, depende de las decisiones, que usted tome, derechito, como una flecha, no vaya a tomar atajos, si toma atajos, mucha gente, está en la cárcel, en diferentes ciudades, del mundo, pagando unas penas, por tomar atajos, a ver, si se hacían ricos, de la noche a la mañana, y no amigo, eso no funciona, pues bien, eso va a depender, todo está hecho, en el futuro, ahora, hay que saber, cómo, uno sortea, todos los obstáculos, para llegar al final, de ese desafío, y ganar, porque uno puede llegar perdiendo, pero la idea, es llegar ganando, y eso es lo que vamos a hacer, todo el año, molestándoles la vida, a través de, www.radiocronos.com.co, vamos a colocar, cada mes, un reloj inverso, a ver, cómo vamos a hacer, el mes de enero, vamos a trabajar duro, el mes de enero, vamos a buscar las cosas, si no hay empleo, a montar un negocio, a mirar alternativas, a traer productos, a vender productos, a no importa, lo que haya que hacer, hay que hacerlo, pero hay que comenzar, nada de ponerse uno, con la lástima, ay no sé qué, no voy con esa clase, de personas, que viven del drama, ya uno debe decir, aquí en Colombia, estamos hartos, de la televisión dramática, solo drama, y un poco de cosas, que envenenan el alma, te invito a musicar, nuestro control, aquí en Cabina, estamos terminando, un año, iniciando, la oportunidad, mágica, de 300, 65 oportunidades, de triunfar, contra una sola, de perder, tenaz, esa balanza, eso dice, Michael, la locura, es mañana, Wicca, todo el día, mañana, si señor, no, es que, navidad era una cosa, mañana es un día común, y silvestre, cambia un número, pero cambia a las 12, de la noche, comenzamos una época, comenzamos un nuevo segmento, de la vida, no cual año más viejo, yo soy un año más joven, cada año, y la vejez, solo está en la mente, en el pensamiento, nunca en el cuerpo, no diga eso, se dan cuenta, eso es un pensamiento, totalmente derrotista, no, pues un año más viejo, un año más para sufrir, un año más desdicha, no, al contrario, un año más, para hacer más locuras, para comerse más helados, para gozarse más la vida, para tener más amor, para tener más locura, para tener más sexo, 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 si, locuras así, vale la pena, pues bien, mañana una invitación, para no estar aquí molestando, con nuestro control, se me olvidó, que estaba al aire, bueno, no se rían en la casa, por favor, no le hagan, caso al control, bueno, si se, no moleste hombre, le da risa, una invitación para toda la gente, mañana a partir de las nueve, en punto de la mañana, en todas las sedes de Wicca, el equeco sagrado, de los deseos, el ritual de los deseos, de las cabañuelas, el ritual del martes 13, el bono de su cumpleaños, amigo mío, estamos entregándole con amor, un regalo, para que tenga el poder, la fuerza, el carbón, la energía, para el año 2015, y aquí lo voy a estar acompañando, a fregándoles la vida, todos los días, regañando, porque uno no puede dejar perder la vida, uno no puede dejar perder el tiempo, uno no puede dejar, agotarse, acabarse, minimizarse, por ninguna situación, uno siempre tiene que construir, de las cosas, que lo hacen fortalecer, si los problemas, es para que fortalezca, no para que se debilite, invitación, todo el mundo, el primero, donde Junior, allí está, todo lo que se necesita, todos mis amigos, que me visitaban, a mí el primero de enero, los invito, donde Junior, 7-0-3-0-2-5-1, comience bien, el año mágicamente, donde chispita, también, en el barrio Venecia, las consultas, conmigo, son, así, muy cortiticas, son otra cosa, voy a dedicarme, más, a entregar talismanes, eso, si le puedo garantizar, a los que van a reclamar, el talismán, conmigo, le voy a hacer, un pequeño oráculo, pero no va a haber, el oráculo, si yo veo, que hay señales, negativas, en su vida, se lo voy a decir, de una vez, para que, se evite problemas, pero, la gente que quiera, consultas conmigo, le toca, que mañana, llame a Wicca, la 85, por favor, piense para todos los oyentes, vamos a estar, al mismo tiempo, en la emisora, con Radio Cronos, con toda la gente, y bueno, sacó un tiempito, por eso los invito, donde Junior, donde Chispita, el primero de enero, invitación para todo el mundo, una invitación a toda la gente, mañana, a la Escuela de la Magia, a partir de las 9, en punto de la mañana, hasta, no todo el día, igual que cualquier día, mañana por la noche, lo que hay es transporte, y el problema, se complica a las 10 y media, 11, cuando todo el mundo, sale corriendo, a ir a visitar a la otra, al otro, amigo, amiga, no lo tome mal, si uno va a visitar, a la otra, amiga, mire lo que hacen las señoras, allá en la casa, que cosas, si son tenaces, no, esos gestos son, no, no, definitivamente, no podemos así, cuando uno dice, que el esposo va a ir a visitar, una amiga, que gestos los que hacen, con las manos, y les da risa, que es lo peor, bueno, no nos compliquemos la vida, invitación para todo el mundo, mañana a partir de las 9 de la mañana, invitación para todo el mundo, a Wicca, a la escuela, es un regalazo, mire, hoy un señor se ganó 50 mil pesos, así, ellos compraron, un ritual con la esposa, entonces, bueno, le salió gratis, mañana invitación para todo el mundo, a partir de las 9 de la mañana, invitación para toda la gente, a partir de las 9 en punto de la mañana, mire, si usted tiene, de acuerdo con los años que tenga, el regalo de su cumpleaños, equivale a la cantidad de años, que tengan mil pesos cada año, bueno, si tiene 60, son 60 mil pesos, o sea, que ya va ganando, uff, una cantidad de plata encima, del valor del ritual completo, más el ritual del martes 13, más el Ekeko, más el ritual de las cabañuelas, no, ni para qué le cuento, pilas novena, dejar que, no pase su Navidad, su año nuevo, sin el elefante mágico, se lo recomiendo, en Wicca, a partir de las 9, mañana, 31 de diciembre, si señor, vamos con otro temita musical, yo no tomo, no estoy borracho, yo no tomo, nunca he tomado, me gusta ser alegre, pasarla bien, me autopolarizo, y ya, miro la vida como, desde otro punto de vista, estoy feliz, porque llega un año mágico, el 2015, con el número 6, llega un año de retos, de desafíos, de gozarse uno la vida, y voy a hacer, 365 locuras por la mañana, 365 locuras por la tarde, y más o menos, mil locuras por la noche, tres por noche, bien, con toda la gente linda, me voy, mañana invitación, a partir de las 9 de la mañana, todo el mundo, invitación, este es un cuento, yo sé por qué está haciendo eso, esta es la forma de decirle a uno, mire, si usted no vuelve aquí, no sé qué, no, pero le recuerdo que mañana, es la última transmisión, de Radio Cordillera, y, seguimos con Radio Cronos, invito a los oyentes, que nos acompañen, en esta aventura, que hemos iniciado, de la radio, por nuestra cuenta, invito a toda la gente, aquí en Bogotá, de verdad, y, bueno, en el resto del mundo, para que continúen ingresando, a los temas, de www. radiocronos.com.com, mañana será el programa, aquí por la noche, un momentico, vendría a despedirme, mañana, y la invitación, para todo el mundo, a Wicca, la Escuela de la Magia, mañana, y el primero de enero, nuestro control, aquí en cabina, señor, muchas gracias, si, no siga molestando, bueno, nos vemos, con toda la gente linda, los espero mañana, a partir de las 7.30, mundo, buenos días, a partir de las 9, de la mañana, en Wicca, de todas las 6, viera la locura, del día de hoy, bueno, mañana va a ser peor, porque no hay para muchos, así que nos vemos, chao.